Este es mi viejo, Eladio Reyes. El viejo mío y yo casi nunca compartimos porque cuando pequeño él nunca se quedó viviendo con nosotros. Él tuvo que salir a trabajar con muchos padres para poder mantenernos a mi hermana y a mí, a mi mamá y a mi abuelo. Por eso yo aprovecho todo el tiempo que puedo con él. Porque él siempre está aquí cuando yo lo necesito. Aunque a veces discutimos, a veces nos ponemos, a veces salimos, vamos al barque a hablar de él. Cuando pequeño nunca lo pudimos hacer. Por eso aprovecho el tiempo el máximo de poder. Aunque él nunca me habló de la Biblia. Porque él es buena persona. Yo lo amo. Al igual que amo a mi madre. A mi papá. Y los padres se veneran en vida. Porque es un regalo de Dios. Te amo, papi. Te amo, papi. Gracias por ver el video